primero de agosto del veinte veintiuno y alexa moreno se cita con la historia se cita con su destino venga alexa a correr a saltar por tus sueños aquí vamos sonrisa méxico y tú sonríe con ella también como lo hacemos nosotros porque pase lo que pasa esta chica hoy entregado su corazón entregado lo mejor